Es una de las colonias más dañadas de todo Saltillo, por el paso del agua que proviene de la sierra Zapalíname. Sus calles severamente destrozadas indican la falta de mantenimiento por parte de las autoridades o bien, la mala calidad del asfalto cuando se instaló. En la colonia Loma Linda, al oriente de la ciudad, donde no hay calle que no tenga baches, hasta cuatro averías se registran en una sola arteria. Habitantes de este sector hasta el cansancio han reportado desde el año pasado porque las calles se vuelven cada vez más intransitables. Incluso ya han causado varios daños a los vehículos. La Dirección de Obras Públicas informó la semana pasada que en 2014 fueron subsanados 30 mil baches en toda la ciudad. Sin embargo, este sector registra al menos otros 5 mil, unos apenas originándose y otros ya cumplieron más del año. Collins Camp Bennett informó que este año están contemplados 5 colonias que serán repavimentadas. Aunque no mencionó Loma Linda, los vecinos confían en que su sector sea incluido. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!